¿Qué es el taxímetro? Pero yo creo que eso no está bien, no, porque el taxímetro no es de ese que en una esquina cobran para ciertas partes un valor y así, en cambio así antes era un valor y ya sabe uno que paga eso, pero imagínese usted y lo llevan a uno quizás hasta dónde es, cuánto le van a cobrar a uno. Ah, no, no, pues es que es mejor una mera tarifa, o sea, lo que es es y ya hasta donde tenga que llegar, pero así es muy caro, ¿no le parece? Pues a mí me parece que sí es así. Pues la verdad a mí me parece buena idea, porque ya sabe uno cuánto va a pagar, porque uno se sube a un taxi y unos tienen una tarifa y otro le cobra otra tarifa, entonces dice uno, bueno, cuánto cuesta esta carrera realmente. Entonces hay mucha deshonestía, yo creo que así se regularizaría mucho los taxis. Y ya uno se subió a un taxi, ya sabe que mira el taxímetro y sabe cuánto cuesta la carrera. Me parece muy bien, de verdad sí, me gusta, me gusta la idea, pero que todos lo tengan, que no solamente unos y otros no, pues no, no, porque de verdad uno se sube, la llevo en cuatro mil, la llevo en cuatro mil quinientos, de verdad dice uno. ¿Cuánto? ¿Cuánto está esto? ¿Cuánto vale? ¿Vale cinco mil, cinco mil quinientos? Mire, mi hermana ayer me decía, me cobraron cinco mil quinientos por la carrera, yo dije, qué raro, a mí me cobraron cuatro mil quinientos. No, o es una tarifa fija y lo del taxímetro está bien, me parece súper. Pues bien, me parece bien también, bien, sí, porque pues así la gente no va a pensar que la están engañando con, sí, con la tarifa que les va a cobrar, ¿no? Por ejemplo, así como en Cali, diez, doce mil pesos vale la carrera, lo que es lo justo, ya, y como hay personas acá que les está cobrando, digamos, una carrera y dicen que los está tumbando, y no, pues me parece genial, sí, está bien. Sí, me parece muy importante porque Cartago ya se creció y eso es mejor así porque entonces ya la gente que viene aquí a visitar a Cartago, pues van a tener seguridad para montarse en un taxi y ya, Cartago ya es una ciudad grande, ya necesita el taxímetro. Me parece muy buena idea.